nunca. Creo que tú lo sabes bien, ¿no? Doña Trotamundos. Has ido a todos lados. No, no a todos lados. Bueno, casi a todos lados, ¿no? Bueno, cuéntame cómo es este vasto mundo. Basto y ancho y caliente. Demasiado. Extrañaba el aire ártico. ¿Por eso volviste? Por eso y... porque este es mi hogar, digo. Fue divertido. Hay muchas escuelas increíbles de ingeniería en unos países tan exóticos. Pero cuando los meses se convirtieron en años, por alguna razón, no... dejaba de pensar en casa. Y me di cuenta. Mi corazón está aquí, en Villa Taiga. Pero debió ser muy emocionante. Yes, it was really exciting. Oye, wow. Así se dice en inglés. Sí, fue muy emocionante. Oui, oui. Eso es francés. Sí, ya sé qué es. Solo digo que también domino todas las lenguas del mundo. ¿Y qué estás, qué estás, qué estás, qué estás haciendo aquí? Le estoy dando los toques finales a la barredora de nieve. Y la mejoré con un sistema electrónico de tres niveles con transmisión hidrostática y un par motor de 76 newton metro. Ah, ya veo. Wow, 76 newton metro. Oye, esos son muchos metros. Sí, ¿has considerado pegarle unas calcomanías de flamas a los lados? Eso sería muy ardiente. Lo voy a pensar. Muy bien, me voy a ir antes de que dé otra idea. Ah, de acuerdo. Claro. Oye, Cometa. Sí. Gracias por entregar el paquete por mí. Claro, claro. Cuando quieras, Jade.